Aquí lo que ahorita me estaba preguntando, Lucía, ¿qué pasaba si yo tenía una base decimal? ¿Listos? Entonces, aquí, si se dan cuenta, no le estoy sumando nada a X, simplemente dejé el logaritmo, solo que no tuviera ninguna transformación X. Es decir, que no estoy ni sumando, ni restando, ni multiplicando, ni nada. ¿Listos? Entonces, simplemente... Eh... Espérame. Base y resultados, ¿sí? Digamos, la base siempre va a ser igual, y pues el este es el que va a cambiar. Entonces, por ejemplo, digamos, yo también, el logaritmo en base 5 de 125, ¿saben por qué, chicos? Niños. ¿Saben por qué eso es igual a 3? ¿O no? Pues sería como lo mismo de hacer solo con 5, o sea, sin el 0, pero sí, o sea, sí. Ah, exacto, muy bien. ¿Listo? Sí, hagamos de cuenta, por sí, para que no se confundan. Entonces, hagamos de cuenta... ¿Qué tal, profe? Sí, 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 cuando lo estaba haciendo sí lo pensé igual, pero ahorita no se me había unido en la cabeza, por supuesto. Entonces, digamos, hagamos de cuenta que yo no estoy tomando este 0 y tampoco este 0 en la base. Simplemente lo camuflé y, digamos, me queda en la base, me queda igual a 5, y pues aquí, si oculto el 0, me queda... Me queda, digamos, el logaritmo en base 5 de 125, pues eso es igual a 3, ¿cierto? Digamos, yo sé que 5 elevado a la 3 es igual a 125. Si se dan cuenta, si no tomo los ceros, me va... Ay, sí, no sé si estás creyendo bien, 125. Pasa exactamente lo mismo, pues, con las potencias, cuando es decimal. Yo tengo 0,5 elevado a la 3, pues eso va a ser igual a 0,25. ¿Listos? Es exactamente lo mismo. ¿Listos? Por eso no tomé otros decimales, sí, yo puedo tomar uno con punto 22, pero, digamos, ahí no me iba a dar entero, entonces por eso tomé así, por potencias. ¿Listos? Va a ser exactamente lo mismo, igual. Pues aquí, logaritmo de 0,5 es de 0,25. Ah, no, mentira. Cuando X es igual a 0,5, entonces logaritmo de 0,5 es de 0,25. Es exactamente igual. Voy a ocultar como los ceros, ¿sí? Voy a ocultar estos los ceritos. Y, pues, si se dan cuenta, me queda como logaritmo normal que nosotros conocemos. Me queda logaritmo en base 5 de 25, pues va a ser 2. Y va a pasar exactamente con los decimales, ¿listos? Logalmente 0,5 elevado a la 2, eso sería igual a 0,25. ¿Listos? Si se dan cuenta, aquí, pues, la base y el argumento son exactamente iguales, pues, no importa si es decimal y entero. Si son exactamente iguales, pues, va a dar igual a 1, ¿listos? Siempre, siempre, siempre. Esto está dentro de las propiedades, ¿listos? Siempre que sean iguales, va a ser igual a 1. Desde que sea decimal y número mayor que 1. Entonces, aquí, toma el logaritmo en base C de 0,5 de 1. Entonces, ya sabemos que esta es otra propiedad, que si el argumento es igual a 1, y, pues, no importa la base, eso siempre va a ser igual a 0. ¿Listos? Digamos, no importa el número que yo esté elevando, si es decimal, 5 elevado a la 0 me va a dar igual a 1. Igual que 8 elevado a la 0 me va a dar igual a 1. No importa si es positivo o negativo o decimal, siempre me va a dar igual a 1 porque es una propiedad de la potenciación. ¿Listos? Y, pues, de ahí para allá. Entonces, chicos, ¿qué dicen? ¿Los números que voy a seguir teniendo son positivos o negativos? Chicos. Negativos. Muy bien, ¿por qué negativos? Pues, no sé, es como por mero descarte. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Si se dan cuenta, digamos, aquí son números mayores que 0, entonces voy a empezar. Me van a empezar a salir, ¿qué? Números. Voy a poner números, ¿qué? Números enteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en este caso, si se dan cuenta, lo que yo tengo ahí, entonces el logaritmo de 0,5 de 2, aquí, pues, no puedo hacer lo que estaba haciendo anteriormente, que puedo ocultar los ceros y ya lo puedo encontrar, en este caso no. ¿Listos? Entonces, simplemente, aquí van a ser negativos por la propiedad de la potenciación. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 0,5, ahí, como 5, elevado a la menos 1, eso va a ser exactamente igual que 1 dividido entre 0,5. ¿Cierto? Por propiedad de la potenciación. Siempre que el exponente sea negativo, pues, yo a 1 lo voy a estar dividiendo por el valor. ¿Listo? Pues, 1 dividido entre 0,5, pues, eso me va a ser igual a 2, que es el argumento. ¿Listos? Este argumento va a ser exactamente a este. ¿Listos? Entonces, siempre que yo tenga un, una base que sea decimal, voy a, desde que sean los números mayores que 1, siempre voy a tener un resultado negativo. ¿Listos? Por las propiedades de la potenciación, entonces, el logaritmo en base 5 de 3, pues, obviamente, aquí, como es un poquito más grande que 3, 2, va a ser un decimal mucho más pequeñito. ¿Listos? Entonces, se va a ser exactamente igual y, pues, ya me queda así. ¿Listos? Entonces, voy a graficar esa función. Yo les doy tiempo para que ahorita también apuntes, no hay problema. ¿Listos? No, lo voy a dejar ahí. Entonces, tengo logaritmo. Logaritmo en base de 0,5 de x. Digamos, fue el azul que se acabó de graficar, podía ocultar las demás, para que no, no vean tanta cosa. Y si se dan cuenta, esa función es decreciente. ¿Listos? ¿Por qué es decreciente? Porque son todo, cuando la base es decimal, va a ser decreciente. ¿Listos? Entonces, digamos, si se dan cuenta, digamos, siempre, siempre, siempre voy a tener números negativos después del 1. Bueno, ¿por qué? Por las propiedades de la potenciación que les acabé de mencionar. ¿Listos? ¿Claro, duda, chicos? ¿Niños? ¿O ninguna? No, estoy bien. ¿Bien? ¿Los demás? Sí, profesor. Sí, o sea, para que pregunten una vez si no. Si se dan cuenta, este es mi logaritmo inicial, esta es mi función. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer, igual que las enviadores, no importa si la base es decimal, pues voy a despejar igual. ¿Sí? Ramos, ya sabemos que si tenemos x más 3 en el argumento, pues voy a, yo sé que van a ser todos los números. Ese argumento no puede, pues tiene que ser mayor que 0, y pues simplemente cuando yo solucione la base igual, pues va a ser igual a menos 3. Entonces, son todos los números mayores que, mayores que 3, mayores que menos 3 que van a estar dentro de la x. ¿Listos? Entonces, simplemente, pues digamos, aquí en este caso tomé menos 2,973, ¿sí? Si se dan cuenta, ese número que yo tengo y es menor que 3, los pueden tomar al azar. Eso no importa. Si no, simplemente lo que yo hice aquí fue para que me quedaran enteros, ¿sí? Ya saben que pueden también ser decimales, sino simplemente lo puse a conveniencia. ¿Para qué? Porque su resultado fuera entero. ¿Listos? Entonces, simplemente puse este valor, pues menos 2,973 más 3, eso es igual a 0,27. Y pues teniendo en cuenta lo que había dicho Valeria, entonces simplemente resto, ¿sí? Entonces, voy a eliminar los ceros y pues el logaritmo de 3, de 27, pues eso va a ser igual a 3. ¿Listos? Es como si ustedes estuvieran solucionando los números. Si acá hubiera un 1, por ejemplo, si acá hubiera un 1, pues yo nos podría hacer así. ¿Listos? Si no, simplemente lo hago a conveniencia para que me quede igual. ¿Listos? Igual sigo con el siguiente. Y digamos, puse también a conveniencia, es menos 2,91, es menos 2,91 más 3 que está en el argumento. Pues suma ese valor y me da 0,9. ¿Listos? Entonces, va a ser igual, como tengo ceritos, los voy a ocultar, voy a decir que no existen. Y pues el logaritmo entre 3, de 9, pues va a ser igual a 2. ¿Listos? Y sigo con el siguiente. Entonces, el logaritmo de menos 27 más 3, es menos 27 más 3, entonces eso es igual a 0,3. Entonces, si se dan cuenta aquí, el logaritmo, la base del logaritmo y el argumento son exactamente iguales, pues por propiedades de los logaritmos, pues va a ser igual a 1. Y la siguiente, si se dan cuenta, puse aquí menos 2. ¿Listos? ¿Por qué no puse igual 0? Porque 0 no puede ser. ¿Listos? Entonces, me pegué un brinquito y llegué hasta menos 2. Entonces, menos 2 más 3, pues eso me va a dar igual. ¡Ay, espérame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, espérame! No lo corregí. Esto va a ser igual a 1. ¡Qué pena! ¡Ay, no me fijé! 1 y pues eso va a ser igual 0, ¿no? Porque todo logaritmo en base 3 y que en el argumento sea igual a 1, pues va a ser igual 0. Y aquí... 0 en base 3. Esto es igual... Ah, creo que eso sí está igual. Pues déjame un momentito, a ver si... Bueno, entonces aquí como yo tuve aquí, puse un 3 de una sola. Si puse un 0, no puse números menores que 0, ¿sí? Entonces, por eso me da logaritmo en base 3, logaritmo en base de 0,3 de 3. Pues obviamente, como ya está sobrepasando los números positivos, pues en este caso su resultado va a ser decimal. Porque como lo vimos anteriormente, va a ser por propiedades de la potenciación. Que digamos, cuando la base es... Si la base logaritmo es decimal y el argumento es mayor que 1, pues siempre voy a tener resultados negativos. Entonces, por este caso aquí me da 0,2,090... Eh, 2 coma... ¡Ay, 0,9194! ¿Listo? Igual con el otro. Sí, logaritmo aquí sume en x, puse 1. Y 1 más 3 me da 4, pues logaritmo en base de 0,3 de 4 es igual a menos 1,1514. Obviamente, si se dieron cuenta, pues yo solo estoy tomando como las primeras cuatro cifras decimales. Porque son muchas, son demasiadas. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, niños? Les voy a graficar la función. ¿Logaritmo en base de 0,03 de x más 3? ¿Y si es eso? Sí. Les voy a ocultar esto y voy a ocultar esto. Y ahorrar lo que tengo en la pantalla. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, eh, la función es decreciente. Y, eh, igual que las anteriores, no, nunca llega a tocar a menos 3, ¿sí? Se va a acercar mucho, 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 van a ser decimales muy, 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 muy pequeñitos. Pero esos decimales nunca van a ser igual a 3. ¿Listo? Jamás. Nunca va a ser igual a 3. Entonces, ¿y qué? Y, pues, si se dan cuenta, eh, siempre tengo números decimales mucho más pequeñitos. Y cuando son los números mayores que 1, siempre voy a tener... Cuando en el argumento tengo números mayores que 1, pues, siempre me va a dar decimal. Me va a dar negativo por las propiedades de la potenciación. ¿Listos? Entonces, si yo quiero trazar cualquier valor, si voy a dar, no más, por ejemplo, voy a trazar las últimas dos, y fueron los que me dieron como números extraños. Entonces, para encontrar el resultado, voy a mirar si me quedo exactamente igual, sí. Entonces, punto intersección. Entonces, ese es el punto, esa es la coordenada. Entonces, ¿qué? Entonces, si se dan cuenta, son muchas cifras decimales, no son solo las primeras cuatro que yo puse. ¿Listos? Y, pues, si se dan cuenta, tiene que ser exactamente el mismo valor. Bueno, aquí, porque lo tengo diferente. Ah, pues, espérame un momento. Va a ser cuatro. Ah, ya me sé por qué. Sí, es cuando vale uno. Ya sé por qué yo... Es cuando vale uno. Espérame un segundito. ¿Qué es cuando x vale uno? Me adelanté. ¿Listos? Entonces, aquí, cuando x vale uno, pues, en la función me da menos cuatro. Me da cuatro. No, esa no es. De menos segundito, vuelvo y la dibujo. Que quedó mal. Esta recta no es correr. Y este punto lo voy a ahorrar también. Si se dan cuenta, me quedó torcida, pues, obviamente, no me va a andar exactamente la coordena. ¿Listos? Entonces, aquí, no me voy a usar. Ahora sí. ¿Listos? Ahora sí. Ahora sí, el punto f, ahora sí, es la última coordenada que yo puse. ¿Sí? Que es uno coma... Cuando x vale uno, entonces me dio ese valor. ¿Sí? Menos uno coma quince catorce. Pues, en este caso, como no es como... ¿Cómo les digo? No es solución entera. Entonces, por eso me da decimal. Entonces, si se dan cuenta, son muchos decimales, demasiados decimales. Yo solo tomé los primeros cuatro. ¿Listos? ¿Listos? ¿Claro, duda, chicos? Niños. Claro, profesor. Claro. Dice, entonces déme en un segundo. ¡Gracias por ver el video!